¡Muy bien, Camp Crushers! Esta es la situación. Tiger Shark está atrapado bajo la montaña Mayhem con un monstruo de horror indescriptible. Nuestro trabajo es trabajar juntos y rescatarlo para descubrir quién irá a la Champions Cup. Si no tienen el empaque para hacerlo, es su última oportunidad para retirarse. ¡Sí! ¡Puedes dejarme más cerca de...! ¡Muy bien! ¿Race Ace? Tiger Shark y yo nos separamos en un derrumbe y un monstruo está allá abajo con él. Así que tenemos que entrar destruyendo, encontrar a Tiger Shark y salir a salvo. Los camiones de Hot Wheels siempre se ayudan entre ellos. ¡Muy bien! Será una clásica cacería de monstruos. Cuando los equipos se hayan reunido, traigan sus parachoques aquí pronto. ¡Demastrante es Hot Wheels! ¡Muy bien! ¡Una menos! ¿Cuántas quedan? ¡Ah! ¡Nuevo plan! ¡Debo encontrar otra forma de salir! Si esa cosa cree que puede asustarme, ¡le espero una sorpresa! ¡Debo llegar al fondo de este misterio monstruoso! ¡Son muchas rocas! ¡Así es mejor para destruir! ¡Me está gustando como piensas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pusualmente cuando hago eso, las cosas se rompen? Tal vez haya que ser creativos esta vez, amigo. ¡Vamos a sacar los pasos destructivos! Si hacemos un cuidadoso plan de ataque... ¡Podemos hacer un gran desastre! ¡Acepto el reto! ¡Vamos a sacar los pasos gigantes! ¡Solo sigue aplastando! ¡Ja! ¡No baby! ¿Listo para hacer un desastre con estas rocas, gángster? ¡Siempre! ¡Es hora de ensuciar! ¡Bien hecho, compañero! Cuando Camp Crush trabaja en equipo, no hay nada imposible. Bueno, casi nada. ¡Sí! ¡Acepto el reto! Les dimos una lección. Esas chatarras de Camp Crush deben aprender que esta es nuestra montaña. ¡Vinimos a rescatarte, Tiger Shark! ¿Tiger Shark? ¿No dijiste que había un monstruo enorme aquí? Huellas de neumáticos. Tiger Shark debió liberarse y fue a buscar una salida. ¡Ey! ¡Déjame un poco de monstruo, Tiger Shark! ¡Este rescate no ha terminado! ¡Vamos, equipo! ¡Voy detrás de ti, monstruo! ¡Era un atajo! ¡Dónde está ese monstruo! ¡Ajá! ¡Son ustedes! ¡Así es! Fuimos nosotros desde el principio, Rhino Mighty Motosaurus, los mejores aplastadores de este lado del cañón cigüeñal. Y no dejaremos pasar a esos Camp Crushers en nuestro terreno. ¡Fueron ustedes los que se metieron con nosotros desde el principio! ¡Lo descubrieron! ¡Vámonos! ¡Amigo, estás a salvo! ¿Cómo terminaste donde empezamos? ¡Oigan! ¿Quiénes son ellos? ¡No lo sé! ¡Pero van al último punto de control! ¡Ay, claro que no! ¡Esa victoria es nuestra! ¡Es una batalla final! ¡Aplastado! ¡Se ha aplastado! ¡¿Quién será el primero en llegar a la meta?! ¡Nos vemos en la cima del Depósito Crush! ¡Oigan! ¡Recuerden que es el Depósito Crush de Bonshaker! ¡Ya sabemos! ¡Espera! ¡Es hora de apagar este fuego! ¡Bueno, háblanme el quemacocos! ¡El primer lugar es para Devil Derby y Mega Greggs! ¡Ellos pasan a la Copa de Campeones! ¡Nada nos detendrá! ¡Ya puedo saborear esa Copa de Campeones! ¡Y tenemos al segundo equipo! ¡Five Ballon y Gangster! ¡Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos! ¡Aumentamos el calor! ¡Todo el Depósito está temblando! ¡Vámonos de aquí! ¡Pero espera! ¡El último lugar para la Copa de Campeones! ¡Máxima potencia, equipo! ¡El último en llegar al fondo es chatarra! ¡Literalmente! ¡Miedras enormes! ¡Acepto el reto! ¡Gangster! ¡Se supone que evitemos las trampas! ¡Bueno, deberían ser menos divertidas! ¿Alguna buena idea, grandote? ¡Reí que era el Depósito Crush de Morshaker! ¡Puedes apostar tus parachoques! ¡Sígueme! ¡Una carrera al final, Mega Greggs! ¡Ah! ¡Gravirnos! ¡Ay, no! ¡El Depósito Crush de Morshaker! Lo siento, amigo. ¡Oye, mira! ¡Es! ¿Puede ser? ¡Parece que tenemos al tercer equipo en la Copa de Campeones! ¡Oigan, son ustedes! ¡Tardaron mucho en llegar! ¡Gam Crush, conozcan a Rhinomite y Motosaurus! ¡El tercer equipo en llegar al punto de control! ¡Eso es justo! ¡Esas son las reglas! ¡Gam Crush, el tercer equipo en llegar al punto de control! ¡Se une a la batalla por la Copa de Campeones! ¡Y este año, la Copa de Campeones es nuestro territorio! ¡La arena mundial! ¡Ya lo oyeron aquí primero, aplastadores! ¡La Copa de Campeones de este año es entre tres equipos en la legendaria arena mundial! ¿Quién se irá a casa con la Copa? ¿Será Five Alarm y Gunster? ¿El equipo que demostró que puede ensuciarse para ganar? ¿O será Demon Derby y Mega Grex? ¿Quiénes mezclan sus cosas favoritas? ¡La amistad y aplastar! ¿O nuestro equipo sorpresa? ¡Rhinomite y Motosaurus! ¿Y además, quiénes son estos tipos? ¡Sin duda, sus hábiles trucos y sus estrategias de aplastado causarán estragos! ¡Cuando regresemos a Arena Mundial para la Copa de Campeones!